Este es Sadiq Nal, Root Boy Camacho Pumaganja por la mañana Pumaganja toda la semana Este es Sadiq Nal, Root Boy Tengo China Tengo Rama Camacho Amacho Este es Sadiq Nal, Root Boy Pack the police Pack the police Tengo fuego Tengo fuego Tengo fuego Tengo fuego Tengo fuego Camacho Tengo fuego 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 Tengo fuego